... Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a este séptimo certamen. Y nada, pues voy a ser breve. Agradecemos a los patrocinadores, al grupo local, a los dulceñeros de la Villa. Y en primer lugar vamos a tocar e interpretar una jota que está recogida en la provincia de León. Es una jota bastante antigua, en modo tradicional, y se llama la jota de la perra. 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 Y se nota cómo se filtró la música popular de la meseta norte por la provincia de Madrid. Esta jota es una jota de un pueblo de Madrid y se llama... bueno, el pueblo es Villamantilla. Así que interpretamos la jota de la jota de la jota de Madrid y se llama... bueno, el pueblo es Villamantilla. La jota de la perra. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!